¿Dónde andamos? Vamos llegando a San Miguel ¿Dónde andamos, señor? ¿Dónde? En Europa Y esto es San Miguel ¡Alojita! A ver, ¿cómo nos están poniendo hasta ahorita? Hasta da gusto, atrás de San Miguel Bien, tema familiar, ya te pasaste de lanza ¿De verdad? ¡Ey! Oye, ¿y por qué no te vienes a la misa? ¿Para eso deberías? Nomás vienes a las... ¡Ey! Nomás a escuchar las campanas Exacto, ya Dicen que la tercera campanada ya es para hacer misa Y aquí ya nos dieron como 20 ¡Viva! ¡Viva San Miguel Alcalde! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! 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 ¿Es oficialmente aquí adentro? ¡Sí! ¡Bam! ¡Qué de gente! Ahorita vamos a ver realmente cuánta gente hay ¿Ok? Realmente hoy qué diferencia A comparado al otro día, ¿da? ¡Sí! El mero día de San Miguel El mero día de San Miguel El día de hoy De veras es viernes Los masas son muy bien y llenos Masas que de gente Se esta llenando oficialmente aquí en San Francisco Vamos porque no he ido mas a Latinoamérica La camioneta se la dan en 500 ¿En cuánto? 500 Es de 3 millones de pesos Si me lo dolo se pone por aca Si 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 ¡Vamos! ¿Llegamos a San Miguel en Alto, Juan? ¡Vamos a comenzar con esto! ¿Dónde está la vida ahí? ¡Ah! 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 Buena señal, ¿no? Sí, está bien nada lento. Saludos, a ver cómo andamos. Saludos. Wow, llenísimo aquí de gente, la verdad, en este día. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿cómo andamos hasta ahorita? Hasta el 100. Hasta el 100? Ay, no chingues. Acá aquí. Luego, luego, mala influencia. Saludos. Saludos. Saluditos. Luego dice, ¿por qué uno toma la iPhone? Saludos. Ahí está. Ya que les digo, eh, es un lugar que está, pero, bienísimo. Les digo, este rollo está canigo para cuando se vengan por acá, la verdad. Está jambadísimo de gente, la verdad que vale la pena venirse. Les enseñó un poquito de cómo se ve por acá, eh. Miren nomás. Me refiero, con música de todo. Desde bandas, desde... Ay, con permiso. Música regular, de todo. Vamos a ver, a ver que... Vamos a ver por este lugar aquí es San Miguel, para que mande todo saludos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más de saludos! ¡Vamos a entrevistar! ¿Cómo se lo están pasando aquí? ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a Miguel Lato! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! Así quedó la entrevista más chingona del mundo! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡El TikTok! ¡Muy bien! ¡No quedes igual! ¡Muy bien! ¡Saludos de San Miguel! ¡Ande! ¡Muy bien! ¡Él no quiere salir! ¡Es que le pega la tóxica! ¡Así que andamos en San Miguel, desgraciado! ¡No te preocupes! ¡Estamos igual! ¡Ey! ¡Hay hasta perros! ¡Hay por aquí! ¡Ay cabrón! ¡Este lugar sí está otro! ¡Aquí sí es otro rollo! ¡Por si todos han querido pensar en venir aquí! ¡La verdad! ¡Otro nivel por eso! ¡Aquí sí es otro rollo! 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 ¡Este lugar ya está! ¡DA AUTO! ¿Cuál es el traje de los americanos? ¡PEMRA D sortir! ¡Prima! ¡Prima! ¡E! 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 ¿Cómo andamos hasta ahorita? Estamos aquí al Cien, la gente entre más menos cabe. Nos está dando el resultado hoy, el cierre de fiestas de San Miguel. Te digo Franky, los que no pudieron venir, no se preocupen. Para el siguiente año, nos pueden acompañar aquí en San Miguel.